Aquí les traigo a mi saino compañero de mi andar Donde el relincho otro bueno mi caballo quiere estar Elijan de los que tienen yo los quiero ver correr Porque en varias ocasiones truena y no sabe llover Quiero apostar lo que tengo y lo que usted pueda jugar Le doy a escoger distancia y el tiempo para alargar Pata Island es mi caballo lindo nombre de temer Si otro quiere darse el gusto también le voy a correr Vamos con la segundita Nero Palma Rubiño es frenarlo al postre y empezarlo a calentar Aquí se anima un amigo y el gusto le voy a dar Yo no espero de la suerte que ya esté de mi favor Si ganan otros mejores tengo un control llegador Al miedo no lo conozco por los trechos que yo andé Si conforme no ha quedado la revancha le daré Pata Island es mi caballo lindo nombre de temer Si otro quiere darse el gusto también le voy a correr Adentro Aquí les traigo a misaino compañero de mi andar Donde me lincha otro bueno mi caballo quiere estar Elijan de los que tienen yo los quiero ver correr Porque en varias ocasiones trena y no sabe llover Quiero apostar lo que tengo y lo que usted pueda jugar Le doy a escoger distancia y el tiempo para alargar Pata Island es mi caballo lindo nombre de temer Si otro quiere darse el gusto también le voy a correr Amén Amén